He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Amor mío estoy muriendo y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Extraño su presencia Si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su ausencia Extraño su presencia Si alguien la ha visto Díganle que yo Yo la sigo queriendo No puedo dejar de pensar en su amor No puedo dejar de pensar en su amor No puedo dejar de pensar en su amor No puedo dejar de pensar en su amor